Antonio Hueso, Sociedad Anónima y PQS, especialistas en el cuidado de tu piscina. Ahora te ofrece diferentes accesorios con los mejores precios de la zona. Como novedad, Robot Supreme M3 limpia el fondo y la media caña por 770 euros. Robot Supreme M4 limpia el suelo, las paredes y la línea de flotación por 1.250 euros. Robot Supreme M5 limpia el suelo, las paredes y la línea de flotación con mando a distancia por 1.450 euros. Para el cuidado de tu piscina acude a un profesional con los mejores precios del mercado. Acude a Antonio Hueso y PQS en la zona comercial de la avenida de Miajadas de Trujillo. Visite nuestra web antoniohuesosa.es En Trujillo, una nueva entidad, nuevo servicio de calidad apropiado para usted. Date Vida, extremeña de servicios sociales, un referente Reyes Caballero Peña. Date Vida te ofrece acciones formativas, servicios sociosanitarios y servicios en el hogar, con la profesionalidad que usted se merece. No lo dude y póngase en contacto con un profesional, no se arrepentirá. Se trata de Reyes Caballero Peña. Teléfonos 927-09-7140 o en móvil 655-29-8970. Date Vida, extremeña de servicios sociales especializados en Trujillo. Bueno, pues nos trasladamos esta mañana hasta la localidad de García, que prácticamente está ya en plena efervescencia de sus fiestas patronales en honor de Santiago. Comienzan, de hecho, esta misma noche en la Plaza de España con un montón de cosas que nos va a contar inmediatamente su alcalde, Manuel Sánchez, con el que estamos a través del hilo telefónico. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bueno, bien, bien, ya un poco preocupado por el inicio. ¿Cómo se presentan las fiestas de este año, alcalde? Bueno, pues se presentan prácticamente un poco parecidas al resto de los demás años que han transcurrido. Hay algunas pequeñas innovaciones y algún pequeño cambio por el hecho de que se ha decidido, a través de una votación de la Comisión de Festejo, de que se hagan las capeas fuera de la plaza y en la Plaza del Pueblo se celebren los acontecimientos nocturnos, como es la verbena que va a haber a lo largo de todos estos días, o como incluso va a haber la concentración de peña que va a hacer cómo se inicie la fiesta durante la noche de hoy. Ajá, bueno, pues ahora nos cuenta un poco todo eso. Ninguna merma en las fiestas de este año, solo cambios. Efectivamente, solo ha sido el cambio de capeas en el ejido municipal, junto a la piscina del pueblo, en un recinto que hay bastante amplio, para que dejen libre la zona, dijéramos, de la plaza, con el fin de que tengamos unas verbenas espaciosas y cómodas, que se celebraban la mayor parte de las veces en la entrada al pueblo, al municipio. Sí, en la carretera, en la propia carretera. Efectivamente, efectivamente, la carretera, lo que ocurre es que la amplitud no es muy grande, que digamos, y esto implicaba grandes obstáculos a todos los efectos, para las instalaciones de los chiringuitos, las instalaciones de las tiendas que vienen los vendedores, que vienen a lo largo de todos estos días, y la circulación se nos complicaba mucho. Efectivamente, sí. Por eso hemos hecho el cambio. Bueno, pues yo creo que va a quedar todo el mundo mucho más contento, ¿no?, con ese cambio. Bueno, en realidad, nunca se consigue dar gusto al 100% de la población y al 100% de los que nos visiten durante estos días. Sencillamente porque hay quienes quieren que sigamos con el estilo tradicional de que las capeas o las capeas deben de ser siempre en la Plaza del Pueblo, pero da la circunstancia que la Plaza del Pueblo cada vez reúne menos condiciones para hacer capeas. Primero, porque el piso está pavimentado y está hecho de forma que hay que hacer algo artificialmente para que… Claro, echar arena o algo. Efectivamente, hay que traer camiones de arena, hay que hacer un pilón artificial, hay que hacer un montón de cosas. Incrementa el gasto, incrementa el trabajo, incrementa muchas cosas y, sin embargo, si se hace, ¿dónde se va a hacer? Bueno, ¿y entonces qué pasa con esto? Porque hay un sector, un sector del pueblo que no está de acuerdo con que las capeas no sean en la Plaza. Y entonces, pues ahí quienes protestan, se quejan, manifiestan que no van a ir al sitio donde se van a realizar, pero bueno, estas cosas ocurren siempre. Al final irán, al final irán, como todo el mundo. Los cambios siempre, bueno, pues provocan un poco de inquietud en la gente, pero luego se prueba y tan a gustos, ¿no? Ya, si luego todo depende del grado etílico que se tenga cuando lleguen los momentos. Alcalde, alcalde, no nos diga esas cosas. Bueno, pues García, es que realmente es un pueblo muy de sus fiestas, pero sobre todo es muy taurino, le gustan mucho los festejos taurinos. Y de hecho, es de los pocos pueblos que continúan conservando su vaquilla de la Guardiente. Efectivamente. Sí, tenemos vaquilla de la Guardiente, eso es, sí, porque va a haber tres acontecimientos taurinos. Uno que es el que se celebra, pues, a las siete de la tarde, el sábado, donde se sueltan unas vaquillas. Otro es el que se celebra el domingo, a primera hora de la mañana, donde se suelta la vaquilla de la Guardiente. Y otra actuación también de tauromaquia, donde se sueltan otras vaquillas por la tarde, que son, por lo tanto, tres acontecimientos, que ya está bien para un pueblo como García, tener tres acontecimientos destinados al tema de las vaquillas. Pues sí, desde luego. ¿Y el hecho de haberlo cambiado significa que tienen que poner una plaza portátil o algo así? La plaza portátil es necesaria tanto en un sitio como en el otro, porque antiguamente no era necesario plaza portátil, porque las normas permitían que se hiciese un cerramiento un poco, dijéramos, artesano, y con ese cerramiento podíamos perfectamente realizar el espectáculo. Los famosos carros, remolques. Los carros, al final lo hicimos con tractores, con remolques, se ha hecho de todas estas maneras, pero con el tiempo las exigencias han sido mayores, las medidas de seguridad se nos están imponiendo, y entonces nos obligan a tener una plaza plenamente legalizada, autorizada, con todos los requisitos mínimos necesarios para que se pueda llevar a la práctica. Y entonces, lo único que ocurre es que en la plaza del pueblo no se instala la plaza de toros íntegra, sino que se hacen algunas zonas, algunos tendidos, por las partes más importantes, por el hecho en sí del cerramiento que quede perfecto, y por otra, pues queda la fachada de las viviendas, ¿no? Claro. Pero la plaza es necesaria en ambas partes, la diferencia está en eso. Ahora, donde se ha puesto este año es una plaza que da gusto verlo porque es enorme, donde hay más defensa, en el sentido de los que quieran participar como protagonistas a la hora de correr, es más amplia, tiene más burladeros, tiene más sitios donde recogerse, tiene un callejón enorme, y entonces no ocurre lo que aquí en la plaza del pueblo, que era tanta la gente que se ponía que cuando alguien huía de la vaca, a la hora de refugiarse se encontraba con unas obstrucciones tremendas, y claro, y eso hacía que el peligro fuera mayor. Bueno, y por otra parte, ya vamos a aprovechar, alcalde, y vamos a venderlo políticamente, lo tienen que cambiar allí gracias a las remodelaciones que para mejorar han hecho en la plaza, ¿no? Efectivamente, claro, es que la plaza tiene una pavimentación empedrada muy curiosa, muy típica, muy original, y entonces lo que no se puede permitir es que tengamos que deteriorarla para un espectáculo que va a durar un día o dos. Creemos que es más conveniente mantener lo que se utiliza a lo largo de los 365 días del año que no deteriorar para usarlo en dos o tres días. Sí, sí, sí. Bueno, estarán luego al final todos de acuerdo, supongo. Las fiestas empiezan esta misma noche. Sí, esta noche comienzan con la agrupación de las peñas, amenizadas con música que desde el propio ayuntamiento se les va a colocar, porque eso es otra ventaja que tenemos, que tenemos un ayuntamiento nuevo, con unas instalaciones enormes, con una balconada preciosa, un equipo de megafonía estupendo. Y en la plaza, y en la plaza. Y en la misma plaza, exactamente, y en la misma plaza todo esto influye para que el espectáculo pueda ser mejor a lo largo de la noche de hoy, porque luego ya la noche del jueves, que es el día del patrón, pues habrá fiestas lúdicas que serán en la piscina, tendremos, lógicamente, como manteniendo la tradición, la santa misa de nuestro santo patrón, y luego mañana por la noche habrá un pregón de apertura y la imposición de banda y la corona a la reina, a las damas, al míster, en fin, todo lo que efectivamente trae consigo este protocolo del inicio de fiesta. Algo que se sigue manteniendo y que despierta el interés de todos los garcieños. Todos quieren ser reinas, damas, místers... Esto es la suerte que tenemos de tener una materia prima muy buena, muy agradable, y de gente que puede presumir, sin duda, de tener las cualidades necesarias para poder optar a esos puestos. ¿Y el pregón lo dará Manuel Sánchez como alcalde de García? Pues la verdad es que el pregón no lo entiendo, ¿por qué? Porque en realidad el programa lo han ejecutado la comisión de festejo, y sin contar con el alcalde le ponen que la autoridad competente. Entonces yo lo más probable, como pueda, voy a delegar para que la autoridad competente pueda ser cualquiera de los miembros de la corporación. No obstante, ellos parece que no están de acuerdo, que tengo que ser yo, pero lógicamente yo entiendo y creo que el pregón está más indicado en jornadas culturales, que es algo más destinado a cuestiones culturales, y esto es simplemente una apertura de fiestas, que digamos, no son breves palabras, porque lo que no se puede es cansar a la gente de escuchar a quien tantos años ya le llevan escuchando, y que yo ya no me apetece tampoco el tener que estar dando la vara a diestro y siniestro. Alcalde, la gente participa tanto en lo festivo, en lo lúdico, como en lo religioso. ¿Hay mucho fervor por Santiago Apóstol? Bueno, hay el fervor característico del sector que efectivamente lo tiene muy arraigado, pero luego el sector ya de edades más juveniles no lo tienen tan arraigado. No van a la procesión. Lo mismo a la procesión sí, pero a la misa no. Claro, es que no es lo mismo el acto religioso celebrado en la misa dentro del gran templo que tenemos, que es otra de las cosas que podemos presumir de nuestro monumento artístico, que está declarado como monumento artístico, aunque sea a nivel provincial, se puede ir a él con unos espacios enormes. Sin embargo, ahí van menos y a la procesión posiblemente vayan más. Bueno, es que también, claro, no se puede estar nunca mejor traído en misa y repicando, ¿no? Porque si hay que estar esta noche hasta las tantas como peñas… Exacto, eso es. Pues claro, pues esta mañana estar dispuestos para la misa también, pero bueno… Así es, así es, sí. Hay que ir sacando ratitos para todo. Pero bueno, habiendo población como la que se incrementa ahora enormemente, la verdad es que tenemos en todos los sitios, pues eso, gente suficiente como para que todos los actos salgan los más vistosos y los más curiosos posibles. ¿Está ya lleno de garcieños de fuera, García? Vienen muchos, efectivamente, han venido ya porque a lo largo de los días de esta semana yo no dejo de ver caras nuevas, caras nuevas porque vienen ahora, pero que son caras ya vistas de otras muchas más veces, de todos los hijos de los garcieños, de los mismos garcieños que se fueron en tiempo y efectivamente está bastante, las calles bastante pobladas. Un pueblo animadísimo, vamos. Animadísimo al máximo, al máximo. Tanto es así que las personas nos sirven de maravilla a la compañía. Los malos son los vehículos que nos obstaculizan las calles de tal manera que luego tenemos problemas de circulación. Claro que tenemos un pueblo que está en lo alto de un cerro y sus calles son inclinadas y de poca amplitud en cuanto al ancho, pues claro, implica y origina las dificultades que suelen tener a veces incluso hasta para la recogida de la basura por parte del camión que tiene que venir, claro. Pero ese sería el único problema pequeño, digamos, que puede originar el que haya mucha gente en el pueblo, no por ejemplo del consumo de agua, ni este año al menos. El consumo de agua, tenemos la gran suerte de que el pantano nos ha llenado perfectamente, ya ha estado rebosando hasta la semana pasada y aparte de eso las captaciones aún siguen funcionando muy bien y tenemos agua en abundancia, en cantidad y en calidad, aunque luego la del pantano no tiene tanta calidad como la de las captaciones. Pero bueno, de momento estamos salvando muy bien, muy bien el tema. Tenemos la piscina hasta arriba, tenemos el abastecimiento perfectamente las 24 horas del día y sin obstaculizar para nada ni en cuanto al riego de flores, jardines, patios y demás, porque hay agua sobrante. Pues estupendo. Ese es un problema que cuando está resuelto le da mucha tranquilidad a los dirigentes. Sin duda. Porque sin duda alguna es algo que preocupa mucho. Y hablando de esos problemas, estos días la gente evidentemente aparca los problemas y lo que quiere es estar todos juntos divirtiéndose y disfrutando de sus fiestas. Pero no sé si hay algo que le preocupe al alcalde de García, aparte de que hay que vivir las fiestas, como hemos dicho. Bueno, a mí, claro, lógicamente me preocupan otras muchas cosas más importantes que pueden ser incluso las fiestas, como es el rematar nuestra residencia de mayores, que la tenemos muy avanzada, que esperamos que para final de año, creo que puede ser que esté prácticamente ultimada. Y eso me preocupa muy mucho, que es una de las razones por las cuales yo he optado a presentarme en esta última legislatura. Sí, era un proyecto que tenía ahí guardado y que quería ejecutar, sí. Efectivamente, sí, la misma carretera que nos unía con la autovía, que esa ya está rematada, está terminada. Me preocupa también algunos pasos de accesos de camino a distintos sitios, como a la propia ermita, que la tenemos ya en funcionamiento. Tan bonita que quedó, sí. Sí, que mañana vienen las máquinas para comenzar ya los caminos, vamos pavimentando otros, en fin, que tenemos obras importantes que favorecen a la población en general y eso me preocupa tanto más que en sí la propia fiesta. La fiesta, bueno, un acto lúdico, muy bonito, muy agradable y todo lo demás, pero es algo que ocurre una vez al año, mientras que lo demás es para utilizarlo a lo largo de todos los años y de toda la vida, como es una residencia o como son otras muchas más cosas. ¿Para cuántas plazas esa residencia? La residencia, en principio, puede optar hasta 40 personas, pero como de un residente fijo y para dormir, 20, y para poder utilizar, otras 20. Como un centro de día, algo así, ¿no? No, es que el centro de día está hecho, tenemos un centro de día, pero no le pusimos en funcionamiento porque lo que queríamos era residencia y entonces se están haciendo los dormitorios. Y los dormitorios tenemos una planta ya rematada, está la otra planta que está ya muy pronto en remate y unidos esos dormitorios que se han hecho unidos al centro de día porque están adosados, pues se convierte en una residencia, que es lo que más nos interesa, una residencia que presta servicio a 40 personas, son 20 estables y otros 20 más que pueden acudir a su comida, a su estancia allí y luego, lógicamente… Están en su casa el resto del tiempo. Exacto, exacto. Sin que se tengan que desarraigar de sus domicilios, de su vecindario. Exacto. Bueno, pues esperemos que pueda lograr en esta legislatura terminar todos esos proyectos que comenzaban con mucha ilusión. Nos quiere decir que, con lo que nos ha apuntado, que ya no volveré a presentarse a las elecciones. Efectivamente. Sin duda. Totalmente claro que no me volveré a presentar. No. Creo que ya he entregado bastante parte de mi vida al servicio del pueblo. Creo que he hecho lo que efectivamente me parecía útil, rentable y beneficioso para todos los vecinos de García. Y, ultimado esto que acabo de insinuar de residencia y demás, pues me voy satisfecho de esta función. Y luego, pues tendré otras dedicaciones muy distintas, lógicamente más privadas, más particulares, de mi campo, de mi trabajo, de mis escritos, de mi lectura y demás. Toca descansar un poco de la política. Exactamente. Muy bien. Pues nosotros, alcalde, queremos agradecerle que nos haya hecho un huequecillo, un paréntesis en su muy ocupada mañana, que lo sabemos, porque se están ultimando, bueno, pues todos esos adornos que se ponen en las fiestas, el equipo de sonido y todo el mundo viene a preguntarle al alcalde. Por lo tanto, no queremos entretenerle mucho más tiempo. Desearles a todos que pasen unas muy felices fiestas. Y, bueno, hacer esa convocatoria general a los garcieños, por supuesto, que ya están allí, pero a todos los que estamos en los pueblos de alrededores para que nos acerquemos, ¿no? Sin duda ninguna. Aprovecho para decir que os invito tanto a vosotros como a todos los pueblos que nos rodean, incluso aún sin rodearnos, a todo el que desee disfrutar de nuestro pueblo y que quiera venir a disfrutar de su microclima, que sepa que una vez llegada a las nueve o nueve y media de la tarde-noche, empieza un fresquecito en este pueblo que da gusto estar. Bueno, yo puedo manifestar de que vengo observando y viendo que cuando veo por la noche pasear a la gente, muchos van acompañados con su chaqueta. La llevan al hombro por si acaso, pero en algunos momentos incluso se la colocan. ¿Por qué? Porque baja la temperatura y se está muy a gusto. Por lo tanto, invito a que se vengan a disfrutar de su fiesta y de su microclima. Incluso hay varas que proporcionan a sus clientes chales o pasminas para que… Sí, lo tienen, lo tienen. Hay lugares donde efectivamente cuando tienen sus terrazas tienen colocados unos pañuelos de distintos colores que pueden ser utilizados cuando consideran que el frío les ataca un poco. Muy bien. Alcalde, pues que vivan sus fiestas en honor de Santiago con todo esplendor, que las cosas vayan bien desde el primer día hasta el último y que ya verá como todos participan en todos los actos programados. Pues muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros y sabéis que estáis invitados. Muchísimas gracias. Venga. Saludos para García. Felices fiestas. Igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego.